Hola, son las ocho de la mañana. Parece de noche. Hola, hola, el video esperado. Ahí está la nieve. Ya llegamos a un grado. Mira, acá está el piso. Vamos a ver los autos. Están todos llenos de nieve. ¿Ves? Wow. Bueno, nos vemos, nos vemos. Hoy día, 7 de enero, con nuestra querida suscriptora que va a hablar sobre el trabajo aquí en Alemania. Ahora está más claro. Sigue nevando, pero poquito. ¿Qué te parece? Bueno, me pidieron mucho un video con la nieve. Primer día, hoy 7 de enero del 2021. La primera nieve. Es una casa de juegos de niñas. Bueno, se acabó la nieve. Ya te la mostré. Cuando haya más, pondré otro video. Espero que te guste. Espero que lo hayas disfrutado. La nieve solamente sale cuando hay cero grados y llueve. Es la única forma de que haya nieve. Auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss. Se acabó la nieve y la gente, mira qué ocurrente. Hicieron una ave. Acá están sus alitas. Hermoso. Hola, hola. Con sus ojitos. Qué bonito. Adiós. 7 de enero. Los niños están yendo al colegio en Hamburg. ¿Qué? ¿Qué? Se van solitos, mira. Están tirando sed enero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!